Una noticia que nos deja una gran preocupación tiene que ver con el futbolista argentino que se desempeña en el fútbol suizo, Emiliano Dudar. Se encuentra en estado de coma inducido después de sufrir una mala caída en la última jornada de la Liga Suiza. Su equipo, el Jumbois, enfrentaba en Berna al equipo del Basilea cuando Dudar se lesionó durante el partido que terminó definitivamente, chocó con un compañero. Fue 2-2, el jugador de 29 años se vio involucrado en este choque lo que lo condujo a que el partido se destuviera durante 8 minutos. Fue retirado del campo de juego, trasladado al hospital donde los médicos se lo indujeron al coma en el que permanece estable de acuerdo con el organismo europeo de fútbol. Recordamos que es del mismo grupo, Grupo H, del Getafe español en la Copa UEFA.